saludos amigos, aquí estamos de nuevo, cambiando la reja esta es una faena que no podemos descuidar porque esta es por donde se transmiten las enfermedades la reja sucia es el primer contacto que tienen los pájaros con la caca claro la bandeja de papel hay que cambiarlo y limpiarlo, mantenerlo limpio porque puede subir gases que le hagan daño y se le pega la enfermedad, pero la reja es el primer contacto del pájaro porque es donde el pájaro se posa, se tira, entonces esa requiere prioridad de tenerla que ir limpiando y limpiando y limpiando con prioridad, porque ellos se tiran ahí es el primer contacto de las patas de los pájaros, la reja y y a veces se nos pasa los días un poco, porque tenemos mucho trabajo, estamos ocupados, pero hay que sacar el tiempo y hacerlo lo más posible, porque ellos son una esponja para que se les peguen las cosas deano, el primer contacto de los pájaros, la reja de las patas de las patas, la reja de lame, la reja de las patas de las patas... ¡Suscríbete! 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 Ya están las rejas cambiadas rejas limpias ahora voy a traer la aspiradora para recoger un poquito de algunas plumitas que hay por allá atrás Bueno, ya ustedes saben, compartan los videos amigos, la limpieza para estos pájaros es fundamental, porque nada más que verlos se enferman, son delicados y son muy curiosos, siempre están picando en la rejita, aquí y allá, a veces tú lo ves encaramado en el techo de la jaula, abren el pico y le pasan el pico así a los alambritos de la jaula, para arriba y para abajo, y lo que hay en ese alambrito, se lo tragan, y si hay alguna enfermedad, algún parásito, se enferman, ellos son así, hay que estar arriba de ellos, compartan los videos amigos, y compartan los videos y denme el like ahí, bueno, buenas tardes, hablamos.